Y bueno chicos, estamos en el mes de noviembre y eso significa que es el mes de terror Y este mes voy a empezar a jugar juegos de terror, solo un mes, porque... Ay, no quiero imaginar lo que me va a pasar Y vamos a empezar con eso que es el 5 a 8 sufriris Dicen que está muy bueno, que va a salir el sequel y a ver qué El chiste es que somos un guardia de seguridad y... Somos un guardia de seguridad y tenemos que vigilar a unos monos que se van a estar moviendo Como este cuate que está aquí y... Se movió, vieron, se movió Así que... Sin más que decir, vamos a empezar Miseria de Freddy's Ok, miren, a esta vez estoy grabando con Fraps No sé cuál es la diferencia entre Camtasia y Fraps, pero que estoy grabando con Fraps, estoy grabando con Fraps aquí No sé cómo sabe la grabación, así que... Porque... Como dije en un video, dije... Dije, 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 dije Dije que no me deja grabar Camtasia, vi una pantalla completa, así que Fraps me dijo... Oye, que Fraps era el que sí grababa Ok... No me está grabado con Fraps, no me estoy grabando con Fraps... No me está grabando con Fraps de correo, les ganeis las manos ahora es un punto de vista, así que sé que puede ser un poco desplazante pero estoy aquí para decirte que no hay nada que preocuparte y estarás bien, así que vamos a enfocarnos en ganar el primero ¿ok? vamos a ver, primero hay una lectura introductora de la compañía que yo supongo leer es algo algo legal yo tengo que verles porque si no me matan un lugar magico para los niños y los adultos que siguen si no, que siguen ¿qué hay ahí? bla 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 la cocina no se ve, solo es el audio bueno ya puedes dejar hablar, ya quiero ver no, bueno ¿dónde está? ¿te puedo colgar? ¿te puedo colgar? ¿te puedo colgar? ¿qué hay onda con los dibujitos? si, 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 si son muy creepy y dices ¿dónde están? soy mi... no mamanche ¿quién se les ocurre? ¿aquí siguen? uno, dos, tres... sí aquí sigue sin su costumbre ya que esto es contra las reglas en Freddy Fazbear's Pizza así que probablemente intenten que te forcibilo dentro de Freddy Fazbear's Soup ahora, no sería tan mal si los soups mismos no estuvieran llenados con los huevos, huevos, y la pata, y la pata a ver, aquí están esos tres patas y la pata si, ya, ya ay, que pesa vi algo aquí, me está refiriendo loco ay, ya digan que ya se calle lo único que sé que me dice que estos monitos se deben de estar volviendo durante la noche ya? bueno y fue lo que me dijeron what the fuck es esto? bueno, veamos el lado amable del juego tengo que sobrevivir no sé, son las 2 de la mañana y me quedas... supongo que cuando se acabe esto me voy el... y estos siguen aquí, eso es bueno ay, ay, ay te dije cuándo me va a colgar este así que, como dije, ahora estoy grabando con fraps que no sé cuál es la diferencia creo que este ya es el que ay, ay ay, ay, que... it's me ay, ya no se vale ay, ay, me espante que fue eso? que es mi... es mi... es mi... ayúdenme... no, no es cierto es eso, es mi... pero por qué apareció eso? dígame, por qué apareció que... ay, ay siguen aqui y siguen aqui ah que era eso y tengo un temero en la casa pero ahi siguen aqui ay no se seria bueno que no se movian o que si se movian pero al mismo tiempo pienso que que se queden ahi ah es que no se que esta pasando en mi computadora pues no se se esta bien o si que fue eso de ese rato ahi que es eso algo que se ha aqui que en serio que se ha aqui no 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 hay eso aqui ya hay algo hay eso aqui eso es aqui eso es aqui ay ya volvió ay donde fue donde esta ay apaga la luz ay ay hasta aqui ay hasta aqui te cierro la puerta ah que onda con su cara no te voy a dejar la puerta cerrada ay y si aqui siguen estos dos no voy a abrirle la puerta obvio que no si se i como llego tan rapido siguen estos dos aqui si se siguen aqui estos dos no ay 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 peliquita ya se fue donde esta ay 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 por qué me hago por esta clase de culos este sigue aqui ay ay si la sombra y el perico ay lame no se aqui ¿ahí sigue? ee yo este desorden la sombra ¡Ay! ¿Es de quién? ¿Dónde está el perico? Cierra la puerta Ya se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está el periquito? ¿Hola? No pienso abrir la puerta ¡Ay, güey! ¿Los ojos siguen ahí? Sí, sí, sigue ahí ¡Ay! Hasta acá está el conejo ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me ha falado! ¡No! ¡No! ¡Me fui al carajo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Yeeey! ¡Jejeje! 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 Hey, listen, you made it a day too, congrats I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active I think he's a great It might be a good idea to just get those cameras while I walk Just to make sure everyone's in their proper place, you know Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often I've heard he becomes a lot more active as the dark though So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights There are blinds that are in the middle of the camera Well, those two are coming here So, if you can't find something or someone... Oh, it's here! How do I miss you? Oh, here he is Not that you would be in danger, of course, I'm not a fine rat Also, check on the curtain and the pirates are coming from 5 to 5 The character in there seems to be sad that she becomes more active But the cameras remain off for a long period of time Oh! I guess he doesn't like me watch I don't know Oh, my God, I don't think that's it I'm sure you have everything under control Oh wait, oh 알 Captioning was the dark No, you can't come back Hey, there's that Hey there, there's and here it has come back Si ahí sigue Acá hay alguien No, que bueno What the fuck, ¿cambió algo? Ahí sí, se lo cito Ya se habrá ido No, ahí sigue Ahí se murió Ahí Ahí sigue ¿Qué no se va el...? Ahora se movió él El viene El perico ya se fue Hola No, gracias Adiós Ah, por fin se fue Tengo miedo de estar bajando la Cámara Cierro, cierro las dos puertas Aquí está uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el...? O algo que se mueve Ay, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí está el... Puede ser conejo Pero parece conejo Miren, miren ¿Cómo llegó tan rápido? Bueno, y decía Parece todo menos conejo Ay, alguien viene No, yo cierro las dos puertas Por seguridad Hola Es que no quiero Y ya me voy a ir El carajo Ay, ¿qué hice? What the fuck? ¿Cómo llegó tan rápido? Ay, otra vez Me movió a este tipo Y ya me fui al carajo Tengo que llegar a las seis de la mañana Y ve Ya me gasté Treinta por ciento de batería No se vale Es que... ¿Qué? Es que sinceramente tengo miedo No sé dónde están Por eso le... Ya volvemos a ver a este cuate ¿Eh? Hola Hola Alguien viene Ya oí No se mueve Hola Ay, ya no están Ay, nadie de ellos está Ay, eso, pero Ya me fui Ya valí Ya valí Hola 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 Reglas No quiero ver las reglas Ah, aquí estamos muy inquietos Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue No se mueve la puerta No se mueve la puerta Y... Eh, oh oh Ay, hola 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 Ay, es muy chaval Moverse Tengo miedo Ay, ¿qué pasó? Hola Hola Ay, 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 no ¿Eres amigable? ¿Lo puedo quiclear? Sí, sí, lo puedo quiclear Pero... Hola Hola Vamos Nos salgo Ay, 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 bien jugado Ah, bueno ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Perdí Ay, ¿qué se vio aquí? Vean, vean Ay, no Estuvo muy bueno, si lo admito Estuvo muy bueno, felicito el creador del juego Y espero que la segunda La sequel esté más buena Porque si me lo intento Y además nos va a dejar El link del juego O sea, aparte del Bangesque, ¿cuánto fue? se movió No, ya lo estoy jugando El link del juego Y Y el link del trailer Todavía no sale, pero hay WTF Todavía no sale, pero ya está el trailer Así que se los voy a dejar en la descripción Así que yo me despido Y nos vemos en el mes del terror Ay no No, me derrogo